Buen día amables televidentes, mi nombre es Angélica María Quinto Martínez de Padilla, soy psicóloga encargada de Oficina de Atención a la Víctima de la Agencia Fiscal del Ministerio Público de Asunción Mita. En esta oportunidad nos reunimos como cada mes periódicamente a una reunión de trabajo en la cual vamos a hablar esta vez sobre el tema de la trata de personas como delito, las secuelas emocionales que deja este delito y cómo podemos ayudar a las víctimas a salir de este problema. La invitación es para que puedan ustedes, si conocen a alguien que está padeciendo este delito, este flagelo, acercarse a denunciar a las instancias judiciales como lo son Ministerio Público, Juzgados de Paz, Procuraduría General de la Nación o Procuraduría de Derechos Humanos quienes estamos para servirles. ¿Hablemos de las personas que participan en esta capacitación o taller? Claro que sí, en esta capacitación, en este taller participan representantes de instituciones gubernamentales como no gubernamentales, entre ellos Policía Nacional Civil, Juzgados de Paz, RENAP, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, personal del CAIMI y de centros educacionales. También estamos aquí constituidos con este fin, ¿verdad?, de conocer un poco más y de ver cómo hacer en relación para ayudar a las personas víctimas que padecen este delito. Según las estadísticas, en Asociación Mitas se registran casos de trata de personas? Pues en el momento, en lo que va hasta la fecha, únicamente hay pocos casos, pero por ser un lugar fronterizo se tiende mucho a dar este tipo de situaciones. Lo que sucede es que muchas veces no denuncian, ¿verdad?, por desconocimiento o temor. ¿Cómo se puede, para las personas que no entienden el término, cómo se puede describir la trata de personas? La trata de personas es un delito en el cual la persona que está sufriéndolo padece situaciones vergonzosas, desclavitud, trabajo forzoso, son obligadas a prostituirse. Ellas no están con su voluntad en ese lugar. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de apoyar y ayudarlas, ¿verdad?, para que salgan de esta situación. Por eso, insto a las instituciones o a las personas que conocen de alguien que esté padeciendo esto, que lo denuncien, ¿verdad?, como dije anteriormente.